Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar